Cuba Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ascensos toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de banana Todo eso representas Cuba Por hinchazón de ground de La Habana Cuba Mi música Cuba Por hinchazón de ground de La Habana Cuba Es tu música Pa' la gente mi zona Pa' mis santos especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho chico Mi franco estilo mira viene de La Habana Baba vas-y bouge ton cul sur lui T'écoute ça Je prêche pour ma chapelle Paname Je représente gars Mes reflets de la Havana Je rap c'est mon dada Maiconico chico soy loco siempre flow Je représente la salsa le soleil de Cuba J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris Et tout ça Je rêve de belles nanas sur la plage De gros Havana Pavané Sous les palmiers à fumer Je représente ça Cuba Por hinchazón de ground de La Habana Cuba Eh, mi música Cuba Orichazón de ground de La Habana Cuba Eh, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te gustó Hey yo, representando a los orichazón de mi Cuba Nos fueron varios los fines hasta la sepultura Volpes en tres sexes a dito y por tu sexes, yo Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona A la Habana yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago a Panamá, Tokyo a la Havana Je représente la fiesta Elles son des congas, du mec en gras Saca los collares que llego, chango Chango Hey bro, elegua, chango, batala, yemaya, ochun Mafe de fumorulli que mi canto suwa Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos Todo eso represento Cuba Orichazón de la Habana Cuba Hey Mi música Cuba Orichazón de la Habana Cuba Hey Tu música Cuba Orichazón de la Habana Cuba Cuba Mi música Cuba Orichazón de la Habana Cuba Orichazón de la Habana Cuba Hey Cámara 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 Há Cámara Há ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!